En Tora Rehabilitation and Wellness Center, nos preocupamos por su salud en cualquier clase de accidente, de automóvil, de trabajo o deportivo. Contamos con los mejores especialistas en terapia física, terapia ocupacional o cuidado neurológico. Además, prestamos servicio de rayos X, masaje terapéutico y cuidado quiropráctico. Tenemos servicio de transporte gratis a su casa. Tora Rehabilitation and Wellness Center está con usted.